El contrato del hermano de Pedro Sánchez con la Diputación no tiene firma electrónica antimanipulación. La Diputación de Badajoz ha enviado a la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez un contrato que carece de firma electrónica que certifica que no ha habido manipulación. Así lo ha podido constatar sobre un contrato de alta dirección fechado el 10 de julio de 2017 y que firman David Sánchez Pérez Castejón que asegura residir en el Espinal Segovia y el entonces diputado delegado del área de recursos humanos Antonio Garrote Ledesma. La firma electrónica es habitual en la Diputación según trasladan fuentes conocedoras. Altos funcionarios consultados por este periódico explican que la firma electrónica es casi obligatoria en la administración en la práctica aunque no le sea legalmente para un contrato y que su ausencia ocurre en casos muy contados para hacer favores y manipular las fechas. ¿Qué quieres que te diga? Un contrato de un tío que tiene residencia fiscal en Bangkok que se supone que vive en el Espinar en Segovia y que tiene su puesto de trabajo en Badajoz. Este vieja más que Willy Fox. Yo de verdad es que me río por no llorar. ¿Por qué? Y luego se inventan los contratos. Da igual, no los firman. Es que es tremendo. Todo lo que tocamos, todo lo que se toca. Con respecto a esta familia que desgraciadamente es la familia del presidente del gobierno, todo huele mal. Y eso es un desgaste para España y para las instituciones que ya no confiamos. Yo desde luego creo que esta democracia ha hecho crack y que España es ahora mismo un estado fallido. Gracias. Gracias.